Con las cosas que viví nadie me la va a contar Lo que pasé en mi vida me hace fuerte en realidad Mucha gente me critica y no sabe lo que viví Pero agradecido estoy con la gente que estuvo ahí Con las cosas que viví nadie me la va a contar Lo que pasé en mi vida me hace fuerte en realidad Tras y bajas yo he pasado, amigos son contados Sé que me extendió la mano Soy amor y para muchos un amigo sincero El mismo que empezó de cero allá en la ferro Yo también le batallé, pero bien le atoré Amistades muy sinceras de las que yo me rodeé A un gran amigo lo llevo en mi corazón Aquel que la mano me extendió Confianza me brindó para chambear en su empresa Y no pensaba en fallar yo Por ahí del 2010 me enteré que la muerte se lo llevó Señor Oliver Laguna, un abrazo hasta el cielo Le dio al tequila, un chorro para el suelo Y la empresa está al cien Así como un día le dije no le fallaré Con las cosas que viví nadie me la va a contar Lo que pasé en mi vida me hace fuerte en realidad Mucha gente me critica y no sabe lo que viví Pero agradecido estoy con la gente que estuvo ahí Con las cosas que viví nadie me la va a contar Lo que pasé en mi vida me hace fuerte en realidad Tras y bajas yo he pasado Amigos son contados Sé que me extendió la mano Son las cosas de la vida Yo la tengo que seguir Momentos imborrables con Lupita los viví La madre de mi hija aunque no las tengo aquí De ella me enamoré Con ella me junté Le la llevé para tepa y acá a ti Estaba enamorado en realidad Vacaciones imborrables paseando por masacrar Pero no sé qué pasó No sé qué fallé Y han pasado siete años y no las vuelto a ver Solo le pido perdón a mi hija por no estar ahí Pero esta situación así no la decidí Mi niña me duele hasta el alma El no tenerte aquí Con las cosas que viví nadie me la va a contar Lo que pasé en mi vida me hace fuerte en realidad Mucha gente me critica y no sabe lo que viví Pero agradecido estoy con la gente que estuvo ahí Como las cosas que viví nadie me la va a contar Lo que pasé en mi vida me hace fuerte en realidad Tras y bajas yo he pasado Amigos son contados Sé que me extendió la mano No le pido perdón también a mi madrecita La señora María Que Diosito me la bendiga Disculpenme por no ser el hijo que usted quería Y a mi padre y al santos Me hizo ser un hombre y sus consejos los llevo al tanto Gracias mis viejos por todo Y a mis carnales que no me dejan abajo El cuervo y el topo Entendí el amor y el apoyo de la familia Los que me echaron la mano Puro para arriba Al millón estoy yo con mis primos Mario y el flaco Villa Y con mi familia que siempre llevo presente Orgulloso soy Gandete Con las cosas que viví nadie me la va a contar Lo que pasé en mi vida me hace fuerte en realidad Mucha gente me critica y no sabe lo que viví Pero agradecido estoy con la gente que estuvo ahí Con las cosas que viví nadie me la va a contar Lo que pasé en mi vida me hace fuerte en realidad Tras y bajas yo he pasado Amigos son contados Sé que me extendió la mano Y ahí quedó uno más carnal Moisés de Jesús Flores Gandete Y esto va directito pa' la Ferro Simón HMK Nace Quintero Y vos de puta en la zona Aceta Y bueno Pero no A no Quintero Gracias.